1, 2, 3, ¡ah! La novia del Superman, ella viaja por la red, ella va por el Zambi de frente. A la bosca se va a pescar y ilusiones te llevan ya. Atraviesa la pared y el verano se queda caliente. Llega, se llega, cantando por la escalera. Ella no tiene remedio, provoca casos de incendio, los panas la bautizaron la fiera candela. ¡Ah! Deja la que reine, ¡ah! Deja la que reine, ¡ah! Que el amarillo pese a ser, ¡ah! Deja la que reine, ¡ah! ¡Ah! Deja la que reine, ¡ah! Ella, ella sueña por regresar a ese cielo que para el cual, donde puede relajar, donde puede aterrizarse un bebé. Una rica para besar, una feña para descargar, o la acera con recuerdas que va a limpiar. ¡Ah! Deja la que reine, ¡ah! Deja la que reine, ¡ah! ¡A! Deja la que reine, ¡ah! Deja la que reine, ¡ah! ¡Aaah! ¡Aaah! A se reina ¡Aaah! 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 Por eso ¡Tehadau! 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 ¡Vacinandose su cuerpo! Ella se cree, la novia de Superman Ella va a voces en paz, fascinando que la gente Ella está, ella tiene un pavio Tiene chicas bienes, porque ella es la novia de Superman Se cree la mamita del mar, yo la vi y si no es Ella es la novia de Superman, ya estamos en la ciudad Y quería cantar, también con familias Ay, qué bonito se me viene, cuando me vino por la ciudad Foto por aquí, foto por allá Y eso es lo que la reina quiere, quiero ser la novia Ella, 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 ella ¡Vamos! Sientará Sí, así. Y las palas, ¿ lớn sí? Esto. Las chicas miran como a Paolo y de la chica que viene, que viene. Las chicas miran como dame. Audiovisualmente luego rodándose. decir, estás listamente diferente. Algo diferente, realmente Es en el regalo en la ciudad Pero yo, déjala Déjala, déjala Que ella se venga pa'lante Aquí en Coribón que ella está Que ella no pone nada Déjala Esta suerte es algo diferente Algo diferente, ya tiene la mente Déjala Déjala, déjala Tan goya de su mamá